Otra pérdida para el doblaje latino, lamentablemente el pasado 12 de junio se confirmó el fallecimiento del actor de doblaje Rubén Moya, si justo en el día del doblaje, iremos por partes, Rubén Moya como ya mencionamos fue un actor de doblaje mexicano conocido por ser la voz de Lucius Fox en la trilogía de Batman de Nolan, Zork en Toy Story, Cobra Bubbles en Lilo y Stitch entre otros personajes, pero quizá las viejas generaciones lo recuerden más por ser la voz de He-Man. Inició en el doblaje en 1960 y desde entonces marcó a muchas generaciones por su característico tono, los que hayan crecido con el doblaje latino sabrán que la voz de Rubén Moya era común en personas mayores o villanos caricaturescos como lo fue el caso de Kingpin en Into the Spider-Verse, asimismo Rubén Moya usualmente doblaba a Morgan Freeman y Danny Glover y para abrir aún más la herida, Rubén Moya fue el segundo narrador en Dragon Ball Super. Recordemos que tras el fallecimiento de José Labat en 2018, Rubén Moya ocupó su cargo como narrador en esta última saga del anime desde el episodio 107 hasta el episodio 131. Y así podríamos mencionar muchísimos trabajos del buen Rubén Moya, luego de 44 maravillosos años en el doblaje, Rubén Moya dejó este mundo el 11 de junio a la edad de 62 años, víctima de cáncer de garganta, enfermedad que lo ha estado acosando en los últimos años. Sin duda alguna, el doblaje latino perdió a un gran referente. En dondequiera que nos esté viendo, descanse en paz Rubén Moya, su trabajo nunca será olvidado.